Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos? Pues ya vamos ahorita para la linkada Mucha agradecido por la familia que hizo posible Que es de familia de Houston Que por ahí hizo posible que en las cámaras Estén presentes por acá Y pues ya vamos ahorita rumbo a lo que es A las fiestas de la Santa Cruz Vamos a estar hoy 3 de De mayo del 2021 Y mañana 4 también vamos a estar Grabando todo ahí Desde lo que esté pasando, danzas Misa, todo lo que vamos a estar grabando Esperemos que sea de su agrado A la gente que es católica y que le gustan estas tradiciones Esperemos que compartan el video A la gente de YouTube por ahí Que están viendo esto por Facebook También tenemos canal de YouTube Para que se vean por allá Ahí pueden también ver los videos Con buena calidad y todo Y pues bueno Ahora sí que estamos aquí muy contentos De andar nuevamente por acá En la Encada, Guadalcaza, San Luis Potosí Pues ya vamos en camino Ahorita esperemos que disfruten estas tomas Dios los bendiga mucho Y a re porque nos alcanza Y a re porque nos alcanza ¿Cómo estamos amigos? Después de la Encada, pues bueno Ya estamos aquí En la Encada, Guadalcaza, San Luis Potosí Y pues muy contentos Y a toda la familia por ahí Que Houston quiso posible Que estuviéramos grabando en esta ocasión Aquí el día de la Santa Cruz Pues estamos muy contentos De andar acá grabando Va a estar fuerte el solecito Ahorita vamos a grabar Lo que son pues danzas Este, creo que hay misa también por ahí Vamos a estar grabando Este, o lo que es hoy 3 Y mañana 4 de mayo Estaremos grabando por ahí varias escenas Para que ustedes disfruten por ahí Ahora sí que de estas bonitas tomas A todos los paisanos que son de por acá Pues les mandamos muchos saludos Especialmente a esa familia De Houston, Texas Que por ahí nos mandó para acá Pues muy agradecidos Ya estamos siempre Que pasamos por aquí Vemos este letrero Este, ya venimos de Tula, Tamaulipas Por ahí nos quedamos anoche Este, y pues bueno Ya estamos acá Laborando lo que es Hoy 3 y 4 de, este De mayo Y pues bueno Esperemos disfruten las tomas Todos los videos que vean por ahí Compartan, compartanlos Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Pues aquí vamos llegando ya Lo que es Alincada Ahora sí que muy contentos De andar acá Nuevamente grabando Hoy estamos a lo de la Santa Cruz Vamos llegando Nos dijeron a las 12 Son las 11.40 Miren que nos instalamos Llegamos y vemos todo Como está O sea aquí llegamos Esperemos que disfruten Estas fiestas Bonitas aquí Delincada Ya vamos llegando Miren esa casa Me acuerdo Esa naranja Me acuerdo Que están construyendo Ya hace varios años Que hemos estado Veniendo para acá Y muchas gracias Mira viene un chavo Con un burrito Mi compa Oye está más grande El vato que el burrito No está muy alto Mi compadre Ahí viene el burrito Ahí viene Ahí salúdalo Como ya Ahí va en el burrito Mi compadre Todos los paisanos Muchos paisanos Se van para allá Y hacen las casas Así muy bonitas También acá Está arreglando Acá este lado Está lo que es La escuela La escuela Y pues bueno Toda la gente Por aquí Estamos muy contentos De que nos inviten De que nos contraten Es la escuela Telesecundaria San José López Portillo Y aquí ya está Pavimentadito Y vámonos Ahorita llegamos Para las fiestas patronales Bueno No sé si son fiestas patronales Pero si son fiestas patronales De la Santa Cruz Así se les da también Fiestas patronales O sea aquí vamos Entrando a la hincada Ahorita seguimos grabando Y arre Porque nos alcanza Esto es grande La carretera Acá la de esta de caña Porque les digo De Las pacas Ahí están los burritos En mera caída ¿Qué andan haciendo Esos ingratos Ahí Miren No sé No sé a qué hora Se empieza Ahorita vamos a grabar A checar A platicar con la gente Vamos a grabar Con el dron Aquí no se me ha vuelto Loco el dron Aquí está la iglesia Aquí está la iglesia delincada Los jueguitos que no pueden faltar Brincolini La rueda de la fortuna Con Pepa Y los Minims Ya están llegando Más gente Aquí ya está Lo que son De la Pues los danzantes Ahorita vamos a empezar A grabar aquí Varias cositas bonitas Y Vamos a poner por acá Los Los Vamos a poner por acá Los El carro Pero aquí es donde van a celebrar La Santa Cruz Aquí estamos Ya llegamos en la hincada La Santa Cruz La Santa Cruz La Santa Cruz La Santa Cruz Gracias. 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 La Santa Cruz. La música de guitarra y violín que no puede faltar. ¿Qué dice que trae hiris? ¿Semillas? Mira nomás. ¿Son semillas? Sí. Mira nomás. Qué rico. Es todo. Está la gente por acá. La música de múmulina nacional de México. Es un aparPM begra suствие. ¡ motor y boca! Son r там de nozón. Son r thymen. Son r del pelo del pueblo. Sempre en la cièrement. Eso es la gente. Y allí debeizar voces. El alcalde. El alcalde. Ya está una chérie. ¡Vamos! 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 Santo es el Señor ¡Aleluya! Hace maravillas en el mundo!! De Dios le va a vida ¡Aleluya! Construelte el reino del Espan Tienes que engaño una voz para cantar Ay, Señor, elevo mi canción, al nacer el sol, el anochecer, ay, Señor, por siempre alabaré. Santo es el Señor, aleluya, pase maravillas en el corazón, me dé la vida, aleluya, construyendo el reino del corazón. Vamos a iniciar. Vamos a aguardar silencio. Vamos al Padre del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, hoy día 3 de mayo celebramos ese símbolo tan importante para los cristianos que es el lugar donde nuestro Redentor ofreció su vida muriendo en la cruz. Y desde entonces los cristianos veneramos la cruz como símbolo de redención, de perdón, de bendición, de protección. Señor, pidamosle a quien murió en la cruz que nos envíe la lluvia, que esta fiesta que es religiosa nos motive en nuestra fe a pedirle a Cristo porque llueva, no ha llovido. Todo el país hay sequía, ha habido muchos incendios y la lluvia no se ha presentado, anda por ahí de repente. Por eso en este día no es fiesta solamente de ruido, es fiesta de oración, es fiesta de fe y todos estos signos que ustedes ahora muestran sus danzas, son danzas para la Santa Cruz, son danzas para el que murió en la cruz. No crean ustedes que es para deleite, que también es deleite de la gente que le gusta ver la danza, pero la danza es para Cristo, la danza es para pedirle a Dios. Pidamos también por esta epidemia, que todavía estamos en la epidemia, no estamos, no estamos ya libres, no, para nada, nada que ver. Aún estamos bajo pandemia y se sigue muriendo gente, atención, para que ya salgamos también de esta epidemia y podamos alegrarnos con más libertad, sin desconfianza. Confieso ante Dios todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo aclarante, contra ti yo te creer. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Quiero en la tierra paz a los hombres que amaré. Quiero en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Quiero en la tierra paz a los hombres que amaré. Quiero en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el poder que quitas el pecado a los hombres que amaré. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano. Concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos por ahí. Si guardamos silencio para escuchar la palabra de Dios. Si alguien pasa, por favor. De los apóstoles. El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz, dijo, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Porque no fue David el que subió a los cielos, pues Él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Palabra de Dios. ¡Gracias! Salmo responsorial, no olvidamos las hazañas del Señor, aleluya. No olvidamos las hazañas del Señor, aleluya. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Pero Él sentía lástima de ellos. Les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Nos ponemos de fiedad. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos en Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Los que puedan sentarse, siéntense por ahí, acomódense. A ver, hermanos, decíamos al principio, esta es una fiesta religiosa, pero fíjense, estamos pasando por unas necesidades bien fuertes. No está lloviendo, no está lloviendo, no está lloviendo, y lo más triste es que cuando llueva, va a llover mucho, demasiado. Incluso están anunciando, ¿se acuerdan del año pasado cómo se inundaron allá al sur del país? Que mientras que en otro lugar estábamos secos, allá estaba la inundación en grande, por semanas. Imagínense vivir, en vez de pisar el suelo seco, pisar agua, mañana, tarde y noche, durante semanas y semanas. Y según eso se va a repetir. No ha llovido. Por eso, estamos ahorita, todavía bajo la pandemia, no hemos salido todavía de esta epidemia que se reconvirtió en pandemia. Y que la gente se sigue muriendo. En todos lados, todos, no hay una comunidad en el país, en el mundo, que diga aquí, ni los presentes, ni los ausentes, han padecido, todos, todos hemos padecido. Y por eso misma, por esa razón, celebrar a la Santa Cruz, celebrar al que murió en la Santa Cruz, pues es decirle, oye Señor, pues apiádate de nosotros. No está lloviendo, Señor. No está seco, está seco el monte. Los animales están muriendo, porque no hay que comer, ni hay agua que beber en los tanques. De repente vemos que las nubes pasan por allá, y un poquito que llueve en algún lado. Y necesitamos decirle precisamente, lo que el Salmo decía, de una manera muy elocuente, cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Altísimo, su Redentor, fíjense. Había que sufrir entonces, para acordarnos. Tenemos que morirnos, hermanos. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. Llevan de nuestro trabajo sin ti, y el vino de nuestro cantar. Amar, la justicia y la paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu pan. Nacen de todo un hombre sin ti, la pena y el triste llorar. De nuestro hermanos que mueren sin ti, cansados de tanto luchar. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu pan. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Lo tenemos que levantar. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de ahí... Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Nos ponemos de pie Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad Los participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Margarito Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Decimos juntos por Cristo Con Él y en Él A Ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de confianza y de alegría Vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos enseñó Venga Dios Padre Omnipotente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga Dios Padre Omnipotente Venga Dios Padreino Venga tu regno Venga tu regno Y ahora se Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdonar nuestras ofensas para que nosotros también perdonarnos malos que nos sorprenden No nos dejes caer en tentación Padre nuestro, Padre nuestro Líbranos de todos los males Señor y por días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo nuestra esperanza Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy Tú tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad a tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Sin darnos la mano nos deseamos la paz La paz en ustedes, la paz A tu y siquiera n kommt la luz Ogro de los siglos, la vida O Dios te… El guerrero de Dios Y el guerrero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ganó la paz, ganó la paz, ganó la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a convolver, se acercan mejor. El que coma de mi cuerpo, ese día, y el que beba de mi sangre, no morirá jamás. ¡Gracias! 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 Nos ponemos de pie,estro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección, a quienes redimiste en la cruz, madera obrificante, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Le damos un aplauso muy fuerte a Cristo, que muere en la cruz con nosotros, que nos da la salvación. Nos podemos ir en paz, la celebración ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Fuer komplazo que se escucha un fuerte clavoz ¿C przewdown SAMTED Rgyvipur Van a comer asado, el arroz Tengo una curiosidad ahorita La Santa Cruz ya la vistieron, le pusieron sus florecitas Todo lo demás es para que, para ponérselas Como se va deteriorando o como Todo lo que tiene ahí, todo se va a poner al cerro Hasta al cerro Si, son mandas que la gente promete durante el año Y se llevan ese mismo día Mañana a 4 de mayo se lleva todo al cerro Porque veía que está vestida aquí Si Y hay cuenta que, bueno, yo le quito el micrófono para que escuche mejor Está vestida aquí, pero pues hay cuenta que Pues todas las demás que están allá es como son mandas Se juntan todos en una sola cruz Y aquella de aquel lado es la cruzita del pandeón Es la cruz de la que está a este lado Si Esta que está aquí Y esta que está acá es la del cerro Esta es la mera patrón Ok Bueno, pues aquí están, son tradiciones muy mexicanas Y también le quiero dar un saludo a mi amiga Que es secundora de ustedes En Gracia Llanas hasta Houston, Texas Aquí estamos, hermosura Aquí con las escuelas y caballos Y te mando un fuerte abrazo Y un saludo con todo mi corazón También para mis hijas ahí en Cabo, Texas Para mis sobrinos en Ableton, Fort Worth La Florida, California Y me da gusto estar aquí con mi hermana Blanca Un mar Y me da gusto estar aquí con mi hermana Blanca Y también mis hermanas, las gemelas Las gemelas que tengo gusto de que Estoy aquí con parte de mi familia También visitándolas acerca de Houston Y me siento honrada con su presencia Que está aquí con nosotros En esta tarde Viendo y más que nada Pues yo soy muy preguntón Dicen que preguntando se llegan las respuestas Y pues bueno, yo nunca había visto Es más, nunca había venido a una fiesta de la Santa Cruz Y por eso soy nuevo Ahorita no sé ni qué viene A como se va dando el día Vamos grabando todo Es algo muy bonito Y durante la tarde Y más, yo no sé si van hasta parte de la noche Sí, sí, también Se pone bueno en la noche Ah, sí Más, ya durante la tarde y en la noche Es cuando viene lo mero bueno Ah, bueno Pero esta tradición Nos la dejaron nuestros antepasados Y la queremos seguir, ¿verdad? Llevando a cabo Mientras Dios nos dé licencia Yo vengo desde muy lejos Ah, dile que bueno Mi esposo tiene muchos problemas de salud Pero aún así la vengo Ah, dile que bueno Y eso es Dicen que la fe es lo más importante Yo le mando saludos a mis hijos Que son pedazos de mi vida Este, Narlington Porvor Houston A mi José Candelario Martínez José Guadalupe Martínez Francisco Martínez Mi Juani Martínez Que es mi princesa Mi reina Andile pues Eso es lo bonito A mí me gusta Digo, siempre es mucho amor Dicen que la vida es pasajera Y ya todos la sabemos Y pues hay que demostrar El amor de de veras A todos los músicos los amo A todos Claro que sí Esa es la palabra mágica No los quiere y los ama Esa es la palabra Muy, muy, les digo Que promovo mucho Por escuelas el amor Sí Y bueno, qué bueno A ver, de dónde nos fuimos De Dios Que pues ese amor Y nos vinimos hasta la familia Que ese es donde Porque por Dios Tenemos amor Familia y todo Por él Por nuestro Dios Así es Así es Y bueno, les mandamos saludos A todos ellos Y que su esposo Se recupere pronto Amén Gracias Y bueno Aquí vamos a seguir Ahí voy a andar preguntando Ahí las voy a agarrar De repente Para que me conteste Yo saludo a mi esposo Francisco Martínez Que lo amo ¿Dónde está? Está en la plena concha Yo también al mío A mi amor Miguel Arguello También un saludo ¿Dónde está él? Está en Río Verde Ahorita Pero está ayer en un ratito Y como le vuelvo a decir Para mi hijo Que está en el cielo Y a mí le gustaba Mucho esta fiesta Desgraciadamente me ganó Pero él desde allá Está viendo Y para mis hijas Con mucho amor Pues aquí anda también Presente La ventaja que ellos tienen Lo siento Claro que sí Y aquí andan siempre presentes Yo le digo a mi esposo Que mi vida sin él No tiene caso Y dice Yo sin ti soy un cadáver Andando No, pues es que así de ser Oiga, así de ser Lo bonito Le digo Qué bueno que dicen eso Porque yo también Perdí a mi madre En septiembre Y pues bueno Es un parte de la vida Y ahora el viejón Anda allá También decía Que él se quiere ir Pero le digo Usted todavía Nos queda un rato aquí Y eso es lo bonito Es lo bonito Que bueno Es parte de la vida Que no estamos Acostumbrados a eso Ya 42 años de casas Y parece que fue ayer Pues ahí nos vemos En la ¿Qué? En el 50 años Para que venga Tomándonos La del recuerdo Pues bueno Dios los bendiga mucho Vamos a seguir aquí Todo el día Y ahí sigamos platicando Me dijo la señora Muchas gracias Muchas gracias Me siento bien honrado Muchas gracias Pues ustedes son los que hacen Las películas posibles Me decía su nombre Su nombre Blanca Ortiz Andele Y usted Yo soy Marifera Arguello Vengo desde Texas Y saludos para todas Nos amistades de Texas Andele pues saluditos Y ahí nos vemos Ahí seguimos grabando Todo lo que es todo Y todo de mañana Ahí le vamos a poner la Gracias Gracias Yo lo bendiga Muchas gracias Muy amable Muy amable Muy amable Muy amable Muy amable Muy amable Aquí andamos Desde elincada Y ahora más Más tierreta Volvemos a más tierreta Hay más familia Más amigos Puros Gente de aquí delincada Pues les mandamos Muchos saludos Saludos Que tal la gente Que es de por acá Que no puedo venir Bueno pues hoy Les mandamos saludos Y acá andaremos Lo que es hoy Y mañana grabando Estas bonitas fiestas De la Santa Cruz Saludos Muy amable Muy amable Muy amable En todo momento he querido que me sonrías y me hagas muy feliz Tú y yo siempre adelante hasta el final Tú y yo sin separarnos cada momento pienso en ti Tú y yo siempre adelante hasta el final Tú y yo sin separarnos cada momento pienso en ti Tú y yo sin separarnos cada momento Aquí en este lugar donde está un poquito tierroso dicen Miren nomás, vamos a la casa de mi compadre Omar Martínez Mirá, mirá la caminandera como creyéndose Chorro de tierra Me decía saludos a su esposa Sí, un saludo para mi esposa que no pudo venir Está en Estados Unidos Está en Estados Unidos Y para todos mis amigos allá, Manuel Coronado Y para allá para mi hermana en Garland, Texas Dile pues Que aquí lo esperamos para el próximo año Que no pudo venir pero que tiene mucha fe Y aquí lo esperamos para el otro año Y que muchas gracias para todos los amigos de Houston, California Dile pues Allá de Florida Oiga, que decía que hay poquito de tierra pero Está a gusto uno aquí Aquí hay mucha tierra pero andamos bien a gusto Eso, está bueno, don Qué bonito Dios los bendiga, nos vemos Vamos a andar aquí hoy y mañana Bendiciones, tío Bendiciones, Andrés, sí Miren nomás cuánta tierra hay aquí, eh Ya está cada que pise, miren Yo me voy a llevar con la tierra Mira, espérate, no camines No camines, espérate, espérate Aquí te alcanzo Vas a aventar toda la tierra Yo, ya llego hasta las chanclas Ya se metió tierra en los zapatos Mira, traigo las botas mejor Acá están los danzantes también Oye, pues aquí espero no se corte la señal Ya me entró bastante tierra en los zapatos Es que parece en serio que está como está aire Chorro de tierra Pero está bonito, este es el rancho Las bardas, bonitas bardas De, ¿cómo se llaman? De varitas, ahí Y bueno, dicen que va a haber Asadito Mole Refrescos Ya llegamos, ya llegamos a la casa aquí Compito, man Y bueno Están listos ¿Ya comieron? Ya Ay, pues eso, rápido Está bueno, está bueno ¿Cómo se llama la danza? ¿Aquí nada más delincada? ¿Todos son delincada? No ¿Dónde son? De la ventana De la ventana Pero si vinieron para acá Andale pues, está bueno Bueno, ahí estamos echando un taco Ya está la danza comiendo Ya está la danza comiendo ¿Ya la llamamos al novio? Ya lo añado ¿Ya? 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 ¿Ya aquí la dejan? ¿Ya? Pues aquí ya trae un caballo para la joda ¿Aquí estamos grabando todo ya? Ya está pedida y dada? ¿Sabes qué? Hace como cinco meses me quebró un caballo y no quiero saber nada ¿Caballiño? ¿Están leyendo quebrado? Bueno más Pues ven aquí No, no, no Echale ganas Echale ganas Saludos, saludos a todos los paisanos ahí Gracias a ustedes por estar realizando toda esta fiesta Andil, es algo muy importante, compañero Eso que gracias a todas las personas que están allá Y las que están aquí Entre todos hacen esta bonita fiesta, ¿verdad? Enrique Sánchez, si me estás mirando por ahí Estamos en vivo, sí Te lo rifaste, es bonito Y gracias, mil, mil gracias para ti Para Don Hilario Coronado Estoy bien agradecido Y me voy bien satisfecho De estar al frente de este evento ¿Cómo se llama usted, compañero? Omar Martínez Omar, usted es el que no me contestó desde ayer Oiga, pues me dijeron que me dirigiera Sí, me dijeron que me dirigiera con usted Pues bueno, vamos empezando Y está bien bonito todo, oiga No, ahorita se va a poner bien bonito Desgraciadamente nos fallaron dos danzas ya ahorita Pero estamos esperando otra Por eso tienen que comer bien Porque les toca doble friega, compadre Cada dos horas están comiendo Para que miren que aquí en la encada Se atiende bonito Ándele pues, ya dijo Que afrojen el cinto Eso, pa Echarle, hay molde y hay asado Toda la familia Martínez Ortiz Ortiz Arguello Ortiz Ortiz Torres Y toda la paisanada aquí en la encada Ándele pues, salguitos Castañeda Requena, ya que llega el compadre Que va a mandar un saludo Ya, pues saluditos a todos ellos Y bueno, a los sagrados alimentos Y a seguirle ahorita con la danza Amén Amén Gracias Como les decía, el mole artesanal Ahí se ve espesito Tienes que acercar la cámara Tiene bastante tierra Está espesito porque se hace en casa Este no se compra en la tienda Este es aquí artesanal También por ahí cuando fuimos a Pano Cobra Cruz Ahí salía chocolate Ahí le echan chocolate Y acá, bueno, es más ajojolica Cacahuate y todo Ese espesito Este es el asado Colorado Ya vieron el ventarrón que se vino ahí Y se limpió la calle Porque aquí había más tierra Se llevó toda la tierra el remolín Un remo, ya Toda la tierra suelta que estaba Se la llevó Sabe a dónde ir a parar Ya, así no estaba Había más tierra Bueno, al cabo ahí compadre El alomeza, mira cómo queda el carro Pero bueno, que ahorita no lo van a Tengo que llegar la banda ¿A dónde vas? Mira cómo está allá ¡Ay, por el cielo! ¡No tiene! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está así? ¡Oh, my God! ¡Qué sucio! ¡Oh, ja, ja, ja! ¿Es normal esto o qué? ¿Esto es normal aquí en la hincada? ¡No es normal aquí en el rancho la hincada, señores! ¡No le viene de porno, por favor! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver la película! Estamos hablando de ver películas ¡Ya, ya no le viene! ¡Ay, 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 ya no le viene! ¡Cómo, güey! Arriba la hincada era ¡Ya tiró todas las heredas! Menos se cayó esto ¡Era! ¡No me viene de porno! ¡No me viene de porno! ¡No me viene de porno! ¡No me había tocado esto aquí! ¡No me viene de porno! Oiga, don, ¿pero esto es normal así cuando se viene en el aire? ¡Sí, es normal! ¡Ah, sí! ¡Eso que ya pasó marzo! ¡Mira! ¡Miré! ¡Ya estamos en mayo! ¡Oh, no! ¡Mi cámara cómo quedó! ¡Ja, ja, ja! ¡Monta las servilletas! ¡Se fueron! ¡Se volvieron! ¡Ya volvió a la normalidad todo! Bueno, esto estamos aquí desde la hincada Esto es lo que pasa también La polvadera Algo normal ¡Wow! ¡Todo bien! ¡No me hagas! ¡Y nada! ¡Qué horroroso! ¿Quiere el plato cómo quedó? Las cámaras, el pelo ¡Sí, no! Tienen los labios ¡No, pero yo tengo la garganta! Bueno, aquí quiero agradecer a la familia ¿Es familia aquí? Sí ¿Familia qué pasa? Martínez Ortiz Martínez Ortiz Y bueno, como decía, pura familia Todas las personas que están acá son familia también Están por allá Y quiero agradecerles bastante Siempre yo quiero grabar siempre Pues agradezco la gente que nos da un taco Este, comer Y comemos bien rico Bueno, ya está El señor así lo dejó Pero ya hasta quedó lleno de tierra Comemos un mole bien rico Siempre me toca suerte Le digo Este, me tocó la pechuga ¿No? Que eso revolve el adobe con el mole Sí, ¿verdad? Sí, sí ¡Grabáme la oh my god! ¿Sí, ya te hace? ¡La oh my god! ¡La oh my god! Hasta allá ¡Oh my god! ¡Oh my god! Hasta cerritos, saluditos allá Y bueno, ya quedamos todos empolvados ahorita ¡Oh, che! Tienen empolvados, pero dicen que es la hora del adobe, ¿verdad? ¡Oh, che! Avientos de aquí, avientas cubitos de adobe ¡Oh, che! Y agradeciendo, oiga, ahora sí que... Y también a la familia que por ahí me mandó de Houston Y este, bueno, aquí me mandaron aquí con el señor este... ¿Es Omar? ¿O José Martínez? Omar, ¿verdad? Es Omar Martínez Y este... Y a su familia, a sus papás, a sus tías Y pues muchas gracias por la comida Y pues bueno, aquí estamos desde el encado Ya nos vamos a grabar ahorita Siguen las danzas, siguen cosas bien bonitas Y a seguir grabando estas fiestas de la Santa Cruz Dios los bendiga mucho Y arre por los alcances Gracias, Dios los bendiga también a Arcarus Donde quiera que andan Saludos, saludos, saludos No se me susten con los adogazos Hasta Houston, saludos Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!